¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una cápsula más de Athletes Factory. Hoy hablaremos de los beneficios de los entrenamientos acuáticos o también conocidos como Water Workouts. Todos sabemos que los entrenamientos en la alberca se usan para rehabilitación, pero ¿qué tal si los utilizáramos para entrenamientos de fuerza? Con un poco de creatividad, los entrenamientos en la alberca pueden ser muy buenos para los atletas, para mejorar su condición física y además sin tener el riesgo de sobreentrenamiento o de lesiones. Si estás buscando una forma de diseñar un entrenamiento con mucha intensidad y baja probabilidad de lesiones, los Water Workouts son una excelente opción. Trabajar en una alberca tiene muchos beneficios. Cuando está uno parado en una alberca donde el agua le llega a la altura del pecho, el cuerpo solo pesa el 10% del peso normal de la persona. La reducción significa que los atletas pueden trabajar más fuerte y a mayor intensidad muchos días seguidos sin causar desgaste en las articulaciones y músculos. No muchos entrenadores permitirían que un atleta haga dos entrenamientos en tierra o entrenamientos de velocidad de alta intensidad en días consecutivos, pero cuando entrenas en una alberca puedes hacer dos o tres entrenamientos intensos seguidos sin preocuparte por sobreentrenamiento o lesiones. Además, el agua pone 12% más resistencia que el aire porque no hay fuerza de gravedad. Entrenar en una alberca por 30 minutos te da beneficios similares a entrenar por dos horas en tierra. En el agua, mientras más fuerte jales o empujes, mayor es la resistencia que encontrarás. El agua también obliga a los atletas a trabajar los músculos excéntricamente y concéntricamente. Esto permite una proporción igual de fuerza y recíproca contracción y relajación de los músculos. Cuando se planea un entrenamiento acuático hay que seguir los mismos principios de un entrenamiento en tierra. Frecuencia, intensidad y volumen tienen que ser considerados al planear un entrenamiento al igual que la periodización. Los entrenamientos se deben estructurar con metas específicas y bien organizadas. Por ejemplo, decidir si los entrenamientos acuáticos van a ser tus entrenamientos principales o si solo serán ocasionalmente como un complemento para velocidad y pliométricos. Los water workouts pueden hacerse en diferentes profundidades dependiendo de qué es lo que se busca lograr. Entrenamientos en una alberca profunda es mejor para entrenamiento cardiovascular. Mientras que si el agua solo llega a la altura del pecho es lo adecuado para entrenamientos de intervalos de fuerza y de pliométricos. Casi todos los ejercicios que se pueden realizar en tierra se pueden hacer también dentro del agua. Tanto como para tren inferior como para tren superior se puede agregar resistencia usando equipo especial para alzar dentro del agua como mancuernas para agua, ligas, botas con peso, polainas y aletas para manos. O incluso el equipo que el atleta usa en su deporte para hacerlo más específico como raquetas, bats o palos de hockey. Al igual que en la tierra, una posición correcta del cuerpo es muy importante cuando se hacen los ejercicios. El agua es excelente para enfatizar una adecuada posición del cuerpo porque naturalmente hace que los movimientos sean más lentos. También se pueden hacer ejercicios geométricos dentro de la alberca, incluso se pueden meter cajas o bancos para hacer diferentes tipos de brincos. En estos casos se recomienda que los atletas usen algún tipo de calzado como tenis o aqua socks para evitar lesiones. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en una cápsula de Athletes Factory. Si tienen dudas acerca del entrenamiento que vimos el día de hoy, por favor manden sus preguntas. Queremos mandar un saludo muy especial a Omar Ureña, hasta Chicago y a toda su familia. Y darles las gracias a Luis, a Fernando y a Andrés que fueron nuestros modelos el día de hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima. Peace out. Gracias. 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 Gracias.